Música Estamos aquí en la caseta que el Grupo de México Despierta y Congreso Nacional Ciudadano han decidido liberarla como una parte de esta revolución pacífica que estamos haciendo en todo México Miren, esta carretera si nos indicamos hacia allá esta carretera por la que cobran 138 pesos con automóviles, 250 pesos nomás para que se den una idea es lo que le llamo el derecho de piso que pide el cartel organizado del gobierno ¿Por qué? Porque esta carretera ya fue pagada en los últimos 20 años Entonces la pregunta que nos hacemos todos los mexicanos ¿Para qué son los impuestos si no es para hacer carreteras? ¿Por qué me la vuelves a cobrar? Pero sabemos que los partidos y los cúpulas y los gobernantes tienen acuerdos para estar con este dinero organizando campañas ¡Vamos a quitar compañeros! ¡No play! Hola que tal amigos, amigas, señoras y señores nuevamente mil gracias por ponerle play a uno más de mis videos les mando a todos ustedes un abrazo fraterno esperando se encuentren bien, muy bien o por lo menos muy animados por el hecho de que el primero de diciembre empieza la cuarta transformación de México Con mucho gusto les he traído mi canal Lo formé con la idea de lo que me encuentro y me topo día a día con la falta de concientización y de ética moral que tanto hace falta en nuestro país El hacer una labor así es una labor loable Cada canal en YouTube cada persona o personas que se dedican a llevarles a ustedes así como yo La mejor información, información oportuna y además es información que ahí va a quedar en el acervo de videos es algo, es una tarea muy importante es algo que vale mucho la pena y siempre yo trato de aportar en cada uno de mis videos toda esta ética moral, esta concientización porque si somos mexicanos tenemos que querer al país y tenemos que ser congruentes y tenemos que ser sensatos tenemos que ser respetuosos tenemos que ser considerados y si de ahí apreciamos la labor así como me lo han demostrado tantos de ustedes amigos, amigas, señoras y señores en sus comentarios eso la verdad es lo que hace esta labor que uno está haciendo de la mejor manera que sepa uno que vale la pena bien amigos, amigas esta información es también muy relevante la situación de las deudas públicas de los préstamos que se le piden al Banco Mundial es parte de una situación aquí en México que francamente tampoco es comprensible como repito me informo lo mejor que puedo para poder dar una nota la situación de las deudas públicas que genera un país es una situación que realmente no se entiende y menos en México con tanta riqueza recursos humanos minerales petróleo clima y sobre todo la gente con su experiencia con sus estudios con sus ganas de salir adelante y que se nos han coartado sexenio tras sexenio y estos gobiernos se iban aborazando cada vez más como supimos amigos, señoras y señores comenzando la nota la deuda es este se acaba de pedir en junio o se supo como dice aquí la nota a donde fue tanto dinero por qué tanta deuda con Peña Nieto hubo despilfarro dicen economistas los responsables del manejo de ingreso gasto y deuda pública durante el sexenio de rique Peña Nieto ha sido Luis Videgaray del 2012 al 2018 José Antonio Mead del 2016 al 2017 y José Antonio González Anaya del 2007 a la fecha especialistas afirmaron que pese a darle prioridad a las variables macroeconómicas como la inflación el tipo de cambio fallaron en aterrizar la relativa estabilidad económica al desarrollo social empleos remuneraciones y combate a la pobreza luego de un gasto ineficiente sobre todo en comunicación social y recortes de la salud y educación y un egreso mayor a lo aprobado por el congreso así como la falta de compensación de ingresos tributarios con la caída de los petróleos el país llegó a una deuda pública histórica de hasta 48% del producto interno bruto en 2016 lo cual a su vez limitó más el gasto en inversión productiva para reactivar el ritmo de crecimiento aquí voy a pasar a la siguiente nota que también la hizo sin embargo a poco más de cuatro meses de que el presidente Enrique Peña Nieto concluya su administración en el gobierno de México registró ante la comisión de valores de Estados Unidos una emisión de deuda hasta de 10 mil millones de dólares emisión de deuda es el préstamo de acuerdo con la información de la agencia de noticias Reuters el gobierno precisó que los recursos procedentes de la emisión tendrán usados para propósitos generales del gobierno incluyendo refinanciación recompra o retiro de endeudamiento local o externo en el sexenio actual la deuda del sector público federal pasó de 33.8% del producto interno bruto y alcanzó el 46.4% esto es de julio 17 del 2018 amigos amigas aquí en esta otra nota que con mucho gusto les muestro también de sin embargo la deuda se fue casi al doble en este sexenio trabajamos para pagar solo intereses de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto la deuda pública federal se ha incrementado del 69.75% al cierre del 2017 se reportó un saldo neto de 10.088.97 billones de pesos recordando que billón cada billón son mil millones el mayor incremento desde que se tiene registro en el año de 1990 luego aquí en esta nota de debate Megadedo histórica la presión de Peña Nieto que deja a AMLO Andrés Manuel López Obrador perdón desde que entró la administración de Enrique Peña Nieto en diciembre del 2012 a la fecha se han agregado 5 billones 225 mil 346 millones de pesos a la deuda la administración federal a punto de terminar dejará el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador una megadeuda histórica que quitará margen de maniobra para el ejercicio del gasto al cierre de junio el saldo a la deuda neta del sector público se ubicó en 10 billones 578 mil millones de pesos y ahora y ahora aquí la última nota del economista esta nota fue de hace cuatro meses a cuatro años perdón hace dos años a cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto los temas que más han marcado su administración en materia económica son el crecimiento de la deuda el gasto público y los recortes de la inversión pública coincidieron diversos economistas en primera instancia cuando inició el gobierno de Peña Nieto en el 2012 el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público representaba el 36.4% del producto interno bruto pero para el cierre del 2016 se ubica en 50.5% del producto interno bruto según datos preliminares de la misma Secretaría de Hacienda ahora el endeudamiento de un país realmente como México un país tan rico como vuelvo a repetir petróleo materias primas oro plata este la agricultura que además es una fue fue una actividad realmente que nutrió al país así como como este las personas su experiencia su trabajo sus estudios todo esto es lo que a mí me hizo realmente pensarlo durante tanto tiempo y dije esta nota es por eso es muy relevante no es posible que en un país así se estén manejando estas cantidades pidiendo estos préstamos inmensos y en los cuales simple y sencillamente si viéramos que es un gobierno que hace un segundo piso y no lo cobra que pudiéramos transitar por carreteras bien mantenidas bien hechas y no nos estuviéramos encontrando los puentes si supiéramos que no tenemos que pagar una tenencia vehicular porque esta les recuerdo amigos amigas señoras y señores le impusieron en 1968 este impuesto por el hecho de sufragar los gastos de las olimpiadas de ese año aquí en México y como podemos ver la avaricia su volacidad la han dejado ya nos añadieron la verificación vehicular Ciudad de México Estado de México Puebla Morelos este y no vemos que este este tipo de préstamos pues a donde van así como les acabo de traer el artículo amigos amigas señoras y señores la nota el video hablando de la refinería Shell Pemex en Texas este donde se ganan se adquieren dos mil millones de dólares al año entonces con tantas irregularidades y con tantas muestras aquí como como por eso traigo estas notas viendo que los gobiernos simple y sencillamente no se nos han dado además llegamos a la situación de 10 obras amigos amigas que realmente son un descaro aquí 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 les voy a leer rápidamente la lista la biblioteca vasconcelos donde Vicente Fox encomendó al arquitecto Alberto Calache el proyecto para construir una nueva biblioteca la biblioteca Enrique Vasconcelos costó mil ciento ochenta y nueve millones de pesos está la Expo Guanajuato Bicentenario según las ideas de Felipe Calderón todos los guanajuatenses se volverían focos de la construcción de este recinto y esta construcción costó dos mil millones de pesos la estela de luz una torre como ya expliqué delgada que no sirve para nada y que Felipe Calderón la creó la mandó construir para los festejos del Bicentenario o sea hay que saber nombrar y poner las cosas con la importancia y más en un país donde estos gobiernos nos han dejado al 50% de la población en estado de pobreza la estela de luz yo había comentado en otros videos si costó mil millones de pesos así como decían otros artículos en este artículo la dicha estela de luz que fue construida ahí en la avenida reforma una de las avenidas más importantes de la ciudad de México costó mil trescientos cuatro millones de pesos luego nos pasamos al senado de la república estos senadores que tanto han servido a nuestro país este mandaron construir una nueva cámara de senadores y sobre y ¿saben cuánto costó? dos mil seiscientos veintitrés millones de pesos cinco la autopista Durango Minatitlán que obviamente siempre en todo el país va a servir que construyan buenas carreteras buenos caminos pero esta obra fíjense costó veintitrés mil trescientos ochenta y cinco millones de pesos la autopista Durango Mazatlán el seis es el puente Baluarte que está dentro de la obra de Durango Mazatlán es un puente atirantado ese ese puente mínimo mínimo les ha de ver salidas en si el puente aquí si toda la carretera veintidós mil cuatrocientos treinta y cinco millones de pesos este puente fácil mil quinientos millones de pesos por ahí no lo dice la nota estoy tratando yo de hacer una estimación la línea doce del metro esta línea doce que se inauguró cuando Marcelo Ebrard fue jefe del gobierno de la ciudad de México y que fue una obra que la construyeron este se apuraron y bla 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 bombo y platillo y después de un par de meses la línea se tuvo que cerrar porque se vieron varios segmentos de las vías defectuosos que se levantaron y esta obra nada más y nada menos costó veintiséis mil doscientos cuarenta y siete millones de pesos que para las personas amigos amigas señoras y señores que no vivan en la ciudad de México realmente las estaciones del metro ya casi casi son ya no alcanzan en horas pico que son de las seis a las siete y media de la mañana o de las cinco a las siete siete y media de la noche muchas estaciones están a reventar de gente y además como quiero recordar aprovechando Enrique Peña Nieto nos sube el costo de los boletos de tres pesos a cinco pesos volviéndonos a lanzar una mentira envuelta como promesa diciéndonos que esto iba a servir para construir nuevos trenes remodelar las estaciones rehabilitar los que ya habían y mandar comprar otros nuevos no están y si este y es una cantidad enorme de personas que ocupan el metro día con día enorme vamos está en el promedio de un millón de personas diarias hagan la cuenta amigos un millón por cinco pesos cuánto dinero es lo que ellos gastan este adquieren en venta de boletos luego está la cineteca nacional este la cineteca nacional fue una remodelación la cineteca nacional si recordamos hace 15 20 años se quemó ahí es donde se guardaban muchas películas de la época dorada muchos programas que vimos en televisión que ya estaban doblados se quemaron y muchos de esas cintas de esos programas pues a dios y mandan reconstruir una nueva una nueva este mandan remodelar la cineteca nacional y el costo estuvo en 278 en perdón en 622 millones de pesos y la estela de puebla la estrella de puebla es una rueda de la fortuna enorme este tipo de rueda de la fortuna la primera vez el primer país que la hizo que la construyó fue Inglaterra la construyeron en Londres y aquí en puebla Rafael Moreno Valle el gobernador que se han demostrado muchas cosas que ha hecho y muy muy malas ahorita está la cuestión que seguimos siguiendo sobre el fraude de la elección en puebla la gubernamental en el 2018 mandan construir esta obra de 400 millones de pesos con la excusa de que pueda ser una atracción turística y el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México que se encontrará en Texcoco pero ya sabemos que está en veremos porque Andrés Manuel López Obrador sabiamente va a hacer una consulta ciudadana ya le pidió también a los ingenieros de México que manden sus propuestas y pues el hecho de elaborar este aeropuerto costaría 169 mil millones de pesos y entonces traigo toda esta información de todas estas obras amigos y amigas conociendo la condición de todo nuestro país de que todo se nos cobra de que se sigan endeudando y además hemos sabido de todos estos negocios de toda esta gente que este de sus mansiones de sus viajes ocupando este aviones oficiales presidenciales para hacer sus viajes personales etcétera 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 en tantos personajes que hemos visto en el gobierno y en las dependencias más importantes y como lo mencionó Andrés Manuel López Obrador tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex son las dos dependencias con un alto altísimo índice de corrupción y que por supuesto la Cuarta Transformación se va a encargar de limpiarlos de aplacarlos y de poner las cosas como se deben pero no se vale pedir ya que estoy a unos cuantos mesesitos de salir de la presidencia que este gobierno peñista pida 10 mil millones de dólares y luego ver estas obras que realmente no son tan necesarias como el progreso y el bienestar la creación de empleos el hecho de que las dependencias este hagan una buena labor en México ese es el punto amigos amigas mil gracias nuevamente por llegar a este punto en el video realmente se los agradezco mandándoles un saludo fraterno que es un saludo de hermano porque soy un mexicano que quiere a su país quiero a su gente lo quiere ver bien en todos los aspectos y la sociedad somos lo más importante la gente por eso les mando este saludo fraterno agradeciendo sus likes sus suscripciones sus comentarios por supuesto mil mil gracias caray ahí siempre les estoy poniendo su corazoncito como muestra de cariño de afecto de estimación por darse un minuto para poner sus comentarios y de antemano recordándoles lo que ustedes puedan abre su página de Paypal personal teniendo una tarjeta de crédito débito toda esa página es muy segura no creo es una página de un servicio muy seguro que ya lleva mucho tiempo por eso elegí esta página y les voy a agradecer cualquier donativo que me puedan hacer llegar de la cantidad que ustedes puedan no importa de lo que nazca de su corazón para apoyar a este su canal mil gracias y nos vemos pronto amigos amigas señoras y señores un saludo